Efectivamente María Paula, información como esta está causando traumatismo en la Secretaría de Planeación, quienes las personas han llegado hasta esta oficina para preguntar por la convocatoria, que aunque la gente no se fija bien, tiene fecha de caducidad de meses anteriores. Circula por las redes sociales una convocatoria abierta para tema de becas y maestrías, donde le están dando compartir a una información que realmente de fechas atrás se viene publicando y está generando como falsas expectativas en la gente y están llamando y están queriendo averiguar cómo es el tema. Entonces aprovecho este espacio para aclarar y decirles que el pasado 13 de abril del 2018 se cerró la convocatoria de las becas de maestría, donde se presentaron 70 personas para ocupar los 17, valga la redundancia, cupos que quedaron pendientes para poder culminar un proceso. Entonces eso ya no depende del departamento del Caquetá, nosotros establecimos unos requisitos con conciencia, las 70 personas que se postularon están en el proceso que se maneja desde conciencias, nosotros simplemente fuimos garantes de que se hiciera el proceso, pero allá ellos lo van a culminar. Y a cada persona que se presentó, a las 70 personas que se presentaron, a cada uno de ellos, a los correos que hayan establecido dentro de los requisitos, pues les va a llegar puntualmente la información y nosotros simplemente vamos a saber los resultados de los filtros de ese proceso cuando conciencia nos empiece a dar información al respecto. Pero en el momento no hay convocatoria abierta de becas y maestrías y queremos realmente ya es seguir informando sobre el proceso de las personas que ya se presentaron. Pero se tiene previsto de pronto para próximas fechas, próximos meses, convocatorias abiertas, ¿cómo está? No, ya digamos que ahí lo que buscábamos era suplir esos 17 cupos que quedaron pendientes, se hizo a través de una convocatoria abierta y eso es lo que estamos pendientes para cerrar un proceso que ya se vino realizando desde el año pasado. Y con esta información nos despedimos desde el centro de la ciudad. María Paula, siga usted con más información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!